Estamos en el río Chonta, cerca de las grutas de Cacahuamilpa, el agua está helada, estamos en una gruta, un río subterráneo Saliendo del recorrido del río Chonta, es un recorrido de 2500 metros aproximadamente, 80 metros abajo de la tierra con bóvedas de 30 a 60 metros de altura Una experiencia padrísima, totalmente oscuro, las lámparas son necesarias en este lugar Y aquí tenemos a Giovanni, nuestro guía profesional Sí, acabamos de hacer este recorrido, viaje al centro de la tierra, muy emocionante, los invitamos a todos, la verdad se los recomiendo mucho Goaters, estamos aquí ya terminando nuestra expedición subterránea, ya aquí en las grutas de Cacahuamilpa ¡Gracias! ¡Gracias!